De acuerdo, lo que les puedo decir yo ahorita, aparte de eso, sería estarles engañando, estarles mintiendo. Sí les puedo decir que legalmente, como está diciendo aquí el compañero de la comisión, el haber trasladado las urnas a otro lugar y robarlas es un delito y es un robo. Se está cometiendo un ilícito. Hay un procedimiento legal precisamente para estos casos. Aquí hay dos situaciones que les puedo decir, no sé si vayan a suceder, tenemos que ver a qué es lo que va a llegar ahorita el acuerdo con el presidente municipal. Hay dos situaciones, una puede ser que las urnas va a tener que venir un agente del ministerio público a llevárselas. Y dependiendo del acuerdo que se tengan con los candidatos, se puede anular la elección, sí. Pero al haberlas trasladado también al otro lado, puede ser que también se cuenten los votos que estén allá adentro y se haga la elección con los votos que nada más están adentro. ¡No! A ver, a ver, a ver, esperen, me esperen, me esperen, me esperen, me esperen tantito. O sea, sus candidatos, como les estoy comentando, tienen en sus manos la resolución porque están platicando con el presidente municipal. Yo les estoy dando el panorama de lo que puede pasar Pero ellos son los responsables también del acuerdo al que se va a llegar Entonces cualquier cosa, cualquier situación que tengan Hablen con el representante también de su color Para que hable con sus candidatos Muchas gracias Una cosa es manifestar y otra cosa es el ilícito que cometieron al trasladar las urnas y robarse